Dime, ¿cómo llegaste a escoger a estos pelagustanes? Sí, ya dimos. Con esas tres bellezas y escogiste a estos tres gamberros. Cuando empezamos el casting, se van a acordar. Los que primero llegaron era Poncho, era Cristian, Maite fue después, un poquito después, Christopher fue de los primeros, después Dulce, porque Dulce venía de ser Dulce. Entonces decíamos, ¿cómo va a ser Roberta? Roberta es la rebelde, es la fuerte, es la aguerrida, es la princesa guerrera, como le dicen ahora en los mails. Y Dulce, en su casting, fue Roberta. Se quitó esa dulzura que traía y dijo, órale, le entro. Se lo ganó con su energía, con su fuerza. Y al final decíamos, ¿quién va a ser mía? No había mía. Y habíamos probado 15 personas. De pronto apareció esa carita. Y dijimos, ella es mía. Mía es Anaí. Y Anaí es mía. Y trabajó dos semanas, fuerte, fuerte. Hizo un casting. Y se lo ganó. Y con eso tuvo. Y se lo ganó. Cuando alguien va directo a conquistar el papel, ¿no? Cuando lo tiene, cuando lo siente, cuando trabaja, cuando está con ello, ¿no? Es corazón, son muchas cosas.